Desde hace varios meses, locatarios del Corredor Constitución han señalado una importante disminución de ventas en sus negocios debido a la falta de eventos culturales en el centro histórico, lo cual asegura la presidenta del lugar en mención, Alma Santillán, que hace que el turismo se disperse y no se genere una derrama económica en los comercios. En ese sentido, mencionó que con el inicio del Festival Silvestre Revueltas no han logrado tener un incremento en las ventas, por lo que refirió que es necesario que el Gobierno del Estado realice actividades que sean permanentes y no temporales. Nosotros buscamos una actividad en Corredor Constitución meramente, que sea permanente, que tengamos una esencia, que vayamos a un Corredor Constitución donde anclemos, donde entretengamos al turista, al ciudadano, al duranguense. ¿Qué busca un duranguense? Pues busca ver a Pancho Villa, ¿por qué no? Ver que nos platiquen la leyenda de la monja, quieren ver música. Cuando nos realizan alguna callejoneada nos va muy bien, tenemos una derrama económica, siempre el turismo nos va a traer mucha derrama económica. En Corredor Constitución los empresarios estamos en espera. Ya está un corredor, ya tenemos limpio, tenemos los empresarios a la mejor disposición. Nada más nos falta que las autoridades nos volteen a ver. Nosotros buscamos algo permanente, algo permanente, algo que sea de Corredor Constitución meramente, porque es el detonante turístico. Informó para La Voz de Durango, Sara Valenzuela.